Quiere cosas, exige cosas explícitas e implícitas Y generalmente el implícito está debajo del explícito Entonces vas a marcar la diferencia Si es que llegas a preguntarte por qué La clave, la pregunta mágica está por qué ¿Por qué te está preguntando eso? ¿Por qué te pide eso? El cliente, tu hijo, tu esposa Necesita cosas implícitas Cosas que quiere pero no te dice A veces tu niño te dice Papá, por favor, quiero 10 soles, quiero 20 soles Suéltate, mi viejo, 20 soles Entonces, ¿qué haces tú generalmente? Atiendo el explícito Y le mandas un sermón De Padre, Señor mío Y nunca te diste el trabajo de preguntar por qué ¿Por qué me está pidiendo 10 soles? ¿Por qué? O un trabajador te pide un aumento de sueldo Jamás te diste el trabajo de preguntar por qué Y probablemente si respondías Si respondías la pregunta por qué Podías llegar a Podías llegar a otra A otra solución No necesariamente al aumento de sueldo La otra ley, señores Que ustedes como líderes tienen que aplicar Es la ley de lo bueno y lo malo O la ley de lo malo y lo bueno también se da Por ejemplo, esta crisis Pregúntese ¿Qué de bueno tienes? Probablemente lo bueno es que nos está haciendo reflexionar Nos ha tirado de las orejas Y nos ha dicho Oye, lo que siempre debiste hacer Es esto, 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 esto Y no solo en tu vida familiar, personal Sino también empresarial Yo veo a veces, por ejemplo Un amigo, ¿no? Que se quejaba Y le digo Pero ¿por qué estás así? Le digo, preocupado Mi hijo me dice El año pasado salió jalado Desaprobado de año Y ese año, mira, Carlos me dice Ya va con cuatro cursos jalados Y yo le digo ¿Y cuál es el problema? Que no hay problema, me dice Que esté jalado, no hay problema No, no veo problema Le digo, pero ¿cuál es el problema? Ha salido jalado, Carlos me dice Entonces yo le digo Yo he estudiado con él Él siempre salía jalado Mi hermano le digo Pero Debería estar feliz Deberías abrazarlo, besarlo Ha salido igualito a ti Yo estaría preocupado Si hubiera salido estudioso Mi amigo reflexionó Ahora Contento de estar con su hijo Por todo lado El otro día lo encontré Y me dice Carlos me dice Igualito a mí ¿No? Es todo así Contento Feliz ¿No? Luego tenemos la ley La ley de los extremos ¿No? Ah, sobre la ley de lo bueno y lo malo Me olvidé contarles una Una anécdota ¿No? De la princesa Este es algo real ¿No? La princesa Alejandra De Dinamarca ¿No? Estaba casada pues Con ¿No? Con un príncipe Que era este Un don Juan Un don Juan empedernido ¿No? Un mujeriego Como tantos amigos que aquí Me están mirando en este momento Pero no se preocupen No voy a decir quienes son ¿No? Yo muero en mi ley ¿Ya? Está garantizado eso No se preocupe ¿No? Se muere pues El don Juan empedernido Ella lloraba pues Lo que La princesa pues Quería pues A su príncipe Y eso Otro noble Se le acerca Un amigo de ella Un noble ¿No? Dice Princesa Le dice Ya cálmese Le dice Si usted sigue sufriendo Viendo lo malo Va a seguir sufriendo ¿No? Mire lo bueno Y la princesa le dice Y quede bueno Que haya muerto Dice Bueno le dice Señora le dice Por fin sabe usted Exactamente Donde está ¿No? Igual un borracho ¿No? A veces yo veo amigas ¿No? Que se quejan de su esposa Dicen que es borracho Digo si Le digo Pero si tú sigues viendo Solo lo malo de eso ¿No? Te vas a pues Este Vas a envejecer Vas a No No sé Mira lo bueno Pues encuentra lo bueno ¿No? Tú sabes que un borracho A veces este Para el borracho Cualquier cosita Que le des tú De comer Este Va a ser rico ¿No? Todo lo ve bonito Etcétera Entonces Siempre es Esa es la ley De lo bueno En lo malo Luego tenemos la ley ¿No? La ley de los extremos ¿No? La ley de los extremos El líder señores Siempre tiene que apostar A los extremos El líder no puede estar Al centro No puede ser parte Del montón Como dice este Seth Godin Tienes que ser Una vaca morada ¿No? Él dice No la vaca morada La vaca Ustedes saben Pues es Blanco y negro ¿No? O blanca O negra Negro con blanco Una morada Se hace notar ¿No? Ese es el mensaje ¿No? Hasta el notar ¿Y qué es lo que se hace notar? Los extremos Si estás al centro Estás muerto Ya sea con tu producto Con tus atributos El color Con todo En todo Así es Por ejemplo Nosotros hemos tenido Catorce incas ¿No? Probablemente Del segundo incas Nos hemos olvidado Del cuarto Del treceavo También Pero del primero Y del último Es bien difícil Que te olvides ¿No? Igual las chicas O los chicos ¿No? Un chico no se olvida De la primera era morada Ni de la última Esa es la ley ¿No? La ley de los De los extremos ¿No? A nosotros Por ejemplo Como profesores ¿No? ¿Qué nos pasa? ¿No? Nunca nos vamos a olvidar Del mejor alumno Y también del peor ¿No? O del más chistoso El más palomía El más tranquilito ¿No? Siempre en los extremos ¿No? Yo uso mucho De ejemplo Que aplicó La ley de los extremos A este escritor No sé si habrán leído Sus obras Yo tengo todas sus obras Soy hincha Cerro de Mark Twain ¿No? Él aplica La ley de los extremos En todas sus obras Y hasta sus frases Eran así Aplicadas Aplicaban la ley De los extremos Por ejemplo Una de sus obras Cumbres fue El príncipe Y el bendigo ¿No? El príncipe Y el bendigo Las aventuras De Tom Sayer Un chico humilde ¿No? Tan vivaz Que utilizaba Los millonarios A quien sea O Huckleberry Finn Las aventuras De Huckleberry Finn El forastero misterioso ¿No? Imagínate Dos chiquillos Que se encuentran Con Satán Bueno en fin ¿No? Después un yanqui En la corte Del rey Arturo ¿No? Usted lee Esa obra Y parece que estuviera En la En la En esta época ¿No? Se adelanta Su época Entonces señores Siempre apueste Aplique señor En su negocio En su vida personal ¿No? La ley de los Extremos La otra ley Es la ley De la concentración O yo le llamo También la ley Del sacrificio Si algo quieres ganar Algo tienes que perder Es la ley De la vida ¿No? Y si algo grande Quieres ganar Algo grande Tienes que perder Es la ley De la vida ¿No? ¿Quieres tener Los hijos Más maravillosos Del mundo? Pregúntate ¿Qué vas a sacrificar Para eso? ¿Qué vas a sacrificar? ¿Nada? No lo vas a lograr ¿Quieres ser El mejor funcionario Del Perú ¿Qué vas a sacrificar? ¿Nada? ¿Quieres ser El mejor presidente El mejor ministro De estado? El mejor padre De familia La mejor madre De familia La siguiente pregunta Es ¿Qué voy a postergar? ¿Qué voy a sacrificar? Yo conozco Muchos alumnos Muchos amigos Que estudian Sábado Domingo Para llegar a tener Una Una carrera Para ascender En su carrera ¿Ves? Les cuesta Sacrificio Mala noche ¿No? Luego tenemos La ley De la palabra Señores La palabra Tiene poder Pero ya hay Un requisito Que se tiene Que cumplir La mayoría De los estudiosos Nos ha dicho La palabra Tiene poder Nada más Pero hoy día Les voy a decir Cuando la palabra Tiene poder ¿Cuál es la condición Para que la palabra Tenga poder? La palabra Señores Tiene poder Si es que otorga Poder Al que la escucha Ahí va a tener poder Ahí va a tener poder La palabra Tiene poder También Cuando alientas A la gente Con sobrenombres Positivos No sobrenombres Negativos Cuando ves A la gente El lado bueno Que tiene No el lado malo Cuando te diriges A las otras personas Te diriges A su parte buena No a su parte mala Ahí la palabra Tiene poder Yo uso de ejemplo A Jesucristo Pero mirándolo Como hombre Por favor Encuentra a Simón Y le dice Pedro De arranque Le pone su sobrenombre ¿Y qué significa Pedro? Roca ¿Cómo no se va a motivar? Dice que en las reuniones ¿No? Con los apóstoles Cuando llamaba a Pedro O se dirigía a Pedro Le decía Cefas Cefas Y Cefas en arabeo Significa jefe Imagínese ese humilde Pescador Cómo se sentía Feliz De que el Hijo de Dios Le diga jefe Le diga jefe Entonces acá la pregunta Que yo les hago es ¿Estás usando la palabra En tu casa? ¿Con tus hijos? ¿Con tu esposa? ¿Esa palabra Le otorga poder a ellos? Yo no quiero comentarle Lo que me ha pasado Internamente Pero sí puedo comentar De otras experiencias Que a través de estas Estos enunciados He podido Lograr Que otros apliquen esto Y me cuentan Amigos ¿No? Que han llegado a su casa Y le han dicho cosas Que hacían Sentirse a sus hijos Indispensables Dile a tus hijos ¿Por qué son indispensables Para ti? Dile a tus hijos ¿Por qué es que? Si tuvieras éxito ¿Por qué ellos Son motores Del éxito? No tú Ellos Ese es el poder No te engañes Tienes que saber provocar Provocar es eso Motivar es eso Es mover No es tan sencillo No es tan romántico Como ven Hay técnicas Y es una de las técnicas Que yo les sugiero Luego tenemos La ley De la reciprocidad Hay un dicho Que dice No hagas a otro Lo que no quisiera Que hagan contigo La única manera De hacer cumplir Ese dicho Es aplicando esta ley La ley De la reciprocidad A mí me ha tocado Trabajar Dios ha sido Muy bueno conmigo He ocupado cargos Siempre jefaturales Sigo jefe Gerente 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 Siempre Siempre he mandado Pero también En un momento Me tocó ser Practicante Fui practicante Y había Jefes a veces Gerentes Que ponían chapas Negativas ¡Ey! ¡Esclavo! Pero a ver Dile tú Lo mismo A ellos O te levantaban La voz O te trataban Con lisuras Te hablaban Con lisuras Entonces Esta es una ley Es una de las leyes Más complicadas De cumplir Porque ¿Qué significa? Si a ti Te gusta Mandar a la M A la gente Permítele a ellos Que también Te manden A la M A ti Si a ti En honor A la verdad En honor A la sinceridad Entre comillas Te gusta decirle Mira te voy a decir La verdad En tu cara El líder ¿Qué hace? Permítele Que ellos Hagan lo mismo Que ellos Tus subordinados En honor A la verdad Entre comillas En honor A la sinceridad También en tu cara Te digan tu verdad Señores Si aplicárame Solo esta ley El Perú No sería Lo que es hoy día Nosotros seríamos Uno de los países Más competitivos Del mundo Así Del mundo Y tenemos Gente para eso Si tenemos Hay también Del montón Pero si hay Yo si confío En el Perú Confío Lo que pasa Es que a veces Muchos en lugar De instruir Orientar Desorientan Hierran Desvían Entonces Una de las grandes Leyes Uno de los grandes Principios Que tiene que aplicar Un líder Ya sea Como padre Ya sea Como profesional Como madre Como padre De familia Como empresario Como gerente General Como jefe Es la ley De la reciprocidad Permítele A los demás Que te traten Como a ti Te gusta Por eso Yo admiro Mucho Steve Jobs Algunos dicen No Steve Jobs Fue Déspota Fue Déspota Maltrataba A su gente Pero lo que No puede negar Que Steve Jobs Aplicaba La ley De la reciprocidad Él por ejemplo Disculpen la expresión Y le pido disculpas Pero ojo Me baso En un libro El libro Steve Jobs De Isaacson De Walter Isaacson Ahí narra Párrafo Donde él decía Él le gustaba decir Vete a la mierda Decía Pero otorgaba Poder A los demás Para que Hagan lo mismo Con él Es más Él hacía Un concurso Para premiar Al trabajador Que mejor Se le plantaba A él En ese libro Cuenta Una Una señora Ganó dos años Consecutivos Ese premio Que se encargó De poner en su sitio A Steve Jobs Esa es una de las leyes Más duras Que creo yo Que tiene que pasar Un líder Por eso yo dije Al comienzo ¿Quién es un líder? Un líder es aquel Que avanza Superando tentaciones Estas son las tentaciones Esta es una tentación Masacrar a la gente Moralmente Que se yo A ver si estás Dispuesto a soportar Lo mismo Contigo Contigo mismo Y la décima ley Señores Ya para terminar Es la ley Del amor Al prójimo Jesucristo decía Yo vengo He traído Un nuevo mandamiento Que es el onceavo Mandamiento Que tiene la misma Jerarquía Que el primer Mandamiento De Moisés Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y él dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo ¿Qué nos quiso decir? Antes de amar Al prójimo Amate a ti mismo El líder Tiene que enamorarse De sí mismo ¿Y qué significa Enamorarse De sí mismo? Primero Descubrir Lo bueno Que tienes Mira lo bueno Que tienes No mires Lo malo Haz una lista De lo que te incomoda Y elimínalo Bórralo Sácalo Sácalo De tu mente Porque aquí Tienes que considerar Algo Tú no puedes Enamorar al cliente Enamorar a los demás Si no estás Enamorado De ti mismo ¿Qué más Significa Enamorarte De ti mismo? Haz Invierte Gasta En lo que te hace Feliz No te sientas Mal En invertir Y en gastar En lo que te hace Feliz Ese es Enamorarte De ti mismo Y luego Una vez Que te enamoraste De ti Mira al cielo Y haz Todo Mirando Al cielo Ahí viene El amor Al prójimo Pero este Acto Se hace Mirando Al cielo ¿Qué significa Eso? Le quiero leer Esta parte De Colosenses 3.23 Que dice Y todo lo que hagáis Hacedlo De corazón Como para el Señor Y no para los hombres Ahí está la fórmula Para marcar la diferencia Mientras los competidores En el campo De las empresas Mientras los competidores Están haciendo Están buscando El mejor producto Para el cliente Exigente Tú Tú estás buscando El mejor producto Para satisfacer A Dios Mirando al cielo Ese es mirando Al cielo Y ratifica Esto Miren En la segunda En la segunda Parte de Corintios Capítulo 9 Versículo 7 Que dice Dice Cada uno De como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios Ama Al dador alegre Es decir Da con alegría Si amas al prójimo Le vas a dar al prójimo Hazlo Con alegría Y así recibirás Si lo haces Si lo haces Sin alegría No vas a recibir Por eso Quiero terminar diciendo Señores El éxito No es lineal El éxito No es lineal No es que si hago A Entonces Lograré No es así Hay que Darnos el trabajo Los líderes Tienen que darse el trabajo De buscar Cuál Es La fórmula Cuáles son las variables Involucradas Que me van a llevar Al éxito Pero tampoco Se abrumen De variables Yo sugiero Utilizar Tres variables Nada más Más no Aplicar la ley De la trinidad Tres variables Tengo el problema Y busqué Tres variables Involucradas En ese problema En cualquier problema Puede ser de enfermedad Puede ser de pérdida De empleo Puede ser de la quiebra De una empresa Puede ser De lo que sea Señores Señores Por favor Les pido Compartan Esto de aquí Hay mucha gente Que no me conoce Y los que recién Me están conociendo Me dicen Señor Por qué no me dijeron Que se yo Etcétera Y yo agradezco Mucho A ustedes Por hacer Ese compartido De verdad Porque eso Me está dando Mucha satisfacción Económica Por si acaso Ninguna satisfacción Económica Pero si espiritual Porque me siento contento De ayudar a mi prójimo Con lo que yo tengo Con lo que yo Humildemente tengo Y no me cuesta Me cuesta solamente Un esfuerzo De preparar Lo que voy a decir Y sentarme Frente a ustedes Y decir Por eso yo le agradezco Eso Yo estoy seguro Que ustedes también Se van a sentir felices De hacerlo Háganlo de todo corazón Háganlo con Con alegría Compartan esto Por favor Ahora sí señores Voy a proceder A leer Las preguntas Que ya me están Haciendo los Amigos ¿No? Leonidas Antonio Prado Me manda saludos Gracias Dice En su página personal No está la transmisión Bueno No sé No me doy cuenta De eso El problema se da Hernán Rodríguez García Un gran amigo Dice El problema se da Cuando no se ha identificado Solucionado Un conflicto previamente Conflicto Cuando se percibe Que algo voy a perder ¿No? Dice Juan Haití Dice Esta cuarentena histórica Cambiará la forma de trabajo Principalmente la de oficina ¿Cuáles serían las Recomendaciones? ¿No? Yo creo que Se tiene que hacer Una relación ¿No? O sea Tenemos que reflexionar Eso ¿No? Primero ¿Cuáles son los problemas? Que han hecho visible Esta cuarentena No hagamos las cosas Por hacer ¿No? En la mañana Hablaba con un amigo Me decía Carlos Tú dices que la gente No estudia Los chicos No deben estudiar Pero mira Este No estás viendo El problema Yo le digo ¿Pero cuál es el problema? Ahí está el problema Cuando no sabemos Ver el problema Por eso le decía Un problema ¿Qué cosa es? Es un hecho Que se refleja En un daño Económico Espiritual Emocional O este Físico Yo yo le digo ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es? Dime por favor No es que voy a pagar Me dice este Voy a pagar Me dice una Pensión Por las puras Ah muy bien Hay un daño económico Sí Pero ¿Qué pasa? Si por ir Tu niño Se contagia Entonces hay un daño físico Un daño económico Evalúa Evalúa Si tú me consultas A mí Yo no voy a arriesgar Yo no arriesgaría ¿No? Entonces yo creo Juan Haití ¿No? Que Yo creo Que primero Tenemos que ver Cuáles son los problemas Que hay Uno de los problemas Que yo estoy viendo Es que no estamos preparados Para hacer Trabajo Pues este El teletrabajo Yo creo que una solución Es el teletrabajo ¿No? O sea Ya sea Educación virtual Ya sea Este Trabajo virtual Yo creo que las Las empresas Tienen que ya Pues dedicarse A solucionar Ese Ese problema Pero otra cosa Señores No perdamos de vista Los que son empresarios Me hacen muchas preguntas Señores Hay una ley Que se llama La singularidad No pierdan La singularidad Si bien es cierto Van a tener que hacer Muchas cosas De manera similar De manera similar Que las demás Empresas Pregúntate después ¿En qué te vas a distinguir? ¿En qué vas a ser singular? ¿Vas a tener que reducir costos? Sí ¿Vas a tener que ahorrar? Sí ¿Vas a tener que reducir tu mercado? Sí ¿Vas a tener que reducir tu producto? Sí ¿Vas a tener que quitarle atributos De poco valor a tu producto? Sí Pero imagínate Que todo el mundo Va a hacer lo mismo Entonces la pregunta es ¿En qué te vas a diferenciar? Maciel Patricia Avellaneda Me dice Buenas tardes profesor Opino que un líder Es aquel que con su autoridad Te inspira a un crecimiento Con ascender Y ser líder También Y que dentro de una versión Te inspira a trabajar en equipo Para lograr máximos resultados Con el sentido propio Sí Me parece bien Tu definición No hay líder sin líderes Maciel El doctor Pedro de Pascos Ha sido un gran amigo Me dice El líder nace Se hace en el camino Ya expliqué eso Don doctor Yo creo que Hay dos partes Hay componentes que nacen Y hay componentes que se hacen Por ejemplo Todo lo que es talento Eso nace Es bien difícil que se haga La dicción Por ejemplo La empatía es un talento El saber bailar El saber danzar Por ejemplo La armonía La melodía para cantar Esos son talentos El saber gambetear Yo puedo Yo puedo enviar pues a alguien A un pariente A la mejor academia de fútbol No Para que sea como Messi Pero si no tiene El talento de Messi Dios mío Entonces doctor Hay cosas que se hacen Y hay cosas que nacen A ver Jacqueline Vargas Gracias Jacqueline Por siempre escribir Gracias de verdad Dice Profesor con la inteligencia emocional Teniendo claro los conceptos Y a su vez Concentrados en la solución ¿Podemos tomar Ligereza en esta crisis Posterior a ello? No pues Entonces si tú tomas Una decisión A la ligera Que no es eficaz Quiere decir Que está en telejuicio Tu inteligencia emocional La inteligencia emocional Yo digo Así en términos prácticos Se pone a prueba En los momentos difíciles No en los momentos normales Es en los momentos De la desgracia O en el momento De la felicidad suprema En el momento Que nace tu hijo O en el momento Que te ganaste Esa lotería 500 millones de dólares ¿Qué decisión tomas ahí? Si es más Eficaz Que en condiciones normales Ah Tienes inteligencia emocional O en los momentos De desgracia Por eso ahora Yo me pregunto ¿Dónde están los influencers? Hoy En esta etapa de crisis ¿Dónde están los políticos? En esta etapa de crisis ¿Dónde están? Ahí los quiero ver A mí a veces Algunos me dicen Carlos Tú no te sabes controlar Que no sé qué No otra cosa Es que soy sincero Acá confunde La sinceridad Con control Ese es un principio Yo no me voy a callar Cuando yo veo Algo injusto Lo voy a decir Y eso me cuesta A veces Desempleo Yo estoy seguro Que aquí me están Escuchando muchos empresarios Que he trabajado con ellos Y que saben Que me he salido De la empresa Por esas razones Saben Pero nunca van a decir Que me he salido Por algo deshonesto Que faltó algo O no sé Nunca van a decir eso Por rebelde Con causa Sí ¿Ya? Fernando Yañez Me saluda Buenas noches Fernando Yañez Gino también Gino Fraume Dice Según Maslow Dice Es el exponente De la teoría De la motivación Más aceptable Pero esos intereses Obesas teorías Son para la cultura occidental Hay otros tipos De intereses Que motivan A los orientales Claro Hoy día Gino Yo estoy hablando De lo que es La motivación Permisiva O sea Maslow Habla de una escalera De Maslow La necesidad La necesidad Deshumanas Después la realización Que se yo Es toda una escalera Lo que no se dijo De eso Yo tuve un profesor Que me enseñó Ese no es mi descubrimiento Yo tuve un profesor Un japonés Que fue alumno De Edward Deming Yoshio Kondo Y él nos dijo Que entre los manuscritos Que dejó Maslow Que no lo publicó Maslow decía Aclaraba su escalera Y ahí decía De que No es que las necesidades Este Humanas Las básicas Que se yo No tenían un componente De autorrealización Es decir En las necesidades De autorrealización Había necesidades humanas Había necesidades De seguridad Y todo lo demás O sea Hay una combinación O sea Es algo Dinámico Pero también Para motivar Se puede ver Desde otra perspectiva Hay este La motivación intrínseca La motivación extrínseca Y la motivación Trascendental Porque ese es otro enfoque Otro enfoque Es la teoría X Y la teoría Y O sea Como líder Tú tienes que combinar modelos No te puedes quedar En un solo enfoque Tienes que combinar modelos Y un poco rompan Ese esquema Que digan No esto funciona En Occidente Esto funciona En el Perú No Haz funcionar Pues hazlo funcionar Ese es el gran desafío Del líder Miren al sector público Yo me acuerdo Hace más de 20 años En el año 99 No voy a decir En qué ministerio Yo empecé a hablar De productividad Y competitividad ¿Qué me dijo la ministra? Me dijo Ay no hable de eso Se me escarapela el cuerpo Eso no se aplica aquí Eso se aplica En el sector privado Hoy día Hasta ley La ley de la productividad Y competitividad Existe En el Estado Hoy están hablando De gestión por procesos Hablan de macro procesos De micro procesos De procesos nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Ya están hablando Lo que pasa Es que siempre Aparecemos atrasados Por no abrir la mente Porque nos cerramos Estamos esperando Que un gringo Venga para decirnos las cosas Y recién cambiar Y eso creo ocurre Porque existe Pues el complejo De inferioridad Omar Machicao Me dice Excelente Gracias Omar Ya visitaré Tacna Para irnos a comer Ahí un cuichactao ¿No? Ya que Limbargas Me dice la palabra Tiene poder Cuando otorga poder A la gente Con crítica constructiva No destructiva Así es Sí, sí Así es Tienes que darle poder A la gente No hables para ti No hables para ti Y exija a los demás Que también Cuando ellos se dirijan a ti Te den poder Y así ganamos todos Seamos sinceros Omar Machicao Me dice Ser líder es alguien A quien se quiere mucho Se respete Y se le teme Ejemplo Jesucristo Lo quieren Sí, respeta Sí, sí Tiene mucha razón Leonardo Leonidas Perdón Prado Sí Le dice Muchas gracias Gracias a ti Leonidas Por estar Aquí Acompañándome Siempre Te conocemos Sabemos de sobra Tu desprendimiento Muchas gracias Me dice Omar Machicao Gracias Omar Yanina Rodríguez Vamos a ver Si a quien estoy Contratando Es un líder Pásale Las 10 leyes Pásale Esas 10 leyes Que acabas de mencionar Hazle una auditoría Y qué más Él te dice Por ejemplo Yo soy tal Que te dé evidencias Que has superado tentaciones Un líder es aquel Que supera tentaciones Avanza superando tentaciones Pregúntale No le preguntes Lo convencional Pregúntale Que te muestre Evidencia De que has superado Tentaciones Salen Salen Me dice Interesante Sus temas Ojalá la escuche La gente lo escuche Y lo interprete Y lo aplique en su vida Y lo aplique en su vida cotidiana Gracias Salen Salen Me parece interesante Tu sugerencia Demetrio De alto de la alianza Dice Gracias doctor Interesante Y motivador Un fuerte abrazo Gracias Demetrio Yanina Rodríguez Donde podemos conseguir Su libro Líder Cintanegra Ahí en el comunicado De este De este De este post Está Ya por favor Ahí está Ya Ahí está todo Enrar Rodríguez Me dice A los principios Que has mencionado Que valores Los puedes acompañar Los valores Te llevan Conductas No Y Y acciones Yo creo que es clave Pues la El valor De la De la sinceridad La tolerancia Ahora Esos valores Señores Dependen mucho De las De las ventajas Competitivas Que ustedes quieren crear En una organización Por ejemplo Si usted dice En mi organización Voy a ser yo Vamos a ser innovadores Entonces ahora pregúntate ¿Qué valor moral Necesitas desarrollar No Para Sostener Esa ventaja Competitiva Innovación O sea No hacer las cosas Por hacer Yo a veces veo Muchos colegas Dicen Los valores Son el de calvo El desarrollo Que ya tienen Tienen la receta De los valores No No es así No es así Primero La ventaja Competitiva ¿Cuál es la ventaja Competitiva? Y luego pregúntate ¿Qué valores Necesito desarrollar Para esa ventaja Competitiva? Vamos a suponer Tú dices Mi ventaja Competitiva Va a ser la diferenciación O va a ser El sabor superior La calidad superior Entonces te pregunto ¿Qué valor moral Necesitas Para sostener Esa ventaja Competitiva? Ah La perseverancia La gente Tiene que ser Perseverante Tiene que tener El culto Por la perfección Si no Nunca va a llegar A eso O por ejemplo Tu ventaja